La percepción de inseguridad La percepción de inseguridad en el país es generalizada en todos los niveles, en todos lados. México es considerado por la comunidad internacional como un territorio donde se vive bajo el riesgo de secuestro, de extorsión y todo tipo de robos. La justicia es una fantasía y es ahí donde los mexicanos están obligados a buscar una forma de protegerse. Vea usted. La percepción de inseguridad Que nos permitan evitar que estos delitos sigan avanzando. Imagínate, has trabajado toda tu vida para que en un momento de falta de información te pille un individuo a través de un teléfono, a través de una computadora. Los delitos cibernéticos van a la alza, los delitos a través de drones, todas las tecnologías están implementadas, así como para lo bueno, también para lo humano. Y nosotros ofrecemos lo que son los servicios de rastreo satelital, GPS, cuatro equipos para niños, adolescentes, adultos mayores. Hemos vendido más de un millón de prendas de protección balística. Hemos y tenemos conocimiento que protegemos a más de 30 líderes de Estado y presidentes a nivel mundial. Esto entran, digamos, empresarios, políticos, presidentes, dentro de los que podamos mencionar, el presidente de Colombia, el presidente de Ecuador, el presidente de El Salvador. Son usuarios de nuestras prendas y personas que confían. Nosotros somos una empresa distribuidora de equipos de seguridad con ya más de 30 años en el mercado. Nuestro rubro, en este caso, es abarcar todo lo que es la seguridad electrónica y una de las soluciones es precisamente los lectores biométricos. La tecnología biométrica, pues, obviamente te ayuda porque es cuidar un perímetro, un recinto y darle acceso solamente a la persona a la cual su huella está enrolada. No solamente tenemos lectores de huella, también tenemos lectores de rostro, de venas, etc. En el comienzo de la historia de este negocio eran los norteamericanos quienes, en sus aviones privados, viajaban a Colombia para comprar la droga y llevársela a su país. Mi padre aprovechó la posibilidad de ofrecerles el servicio, de llevarles esa droga hasta la puerta de sus casas. Y desde entonces, pues, todo cambió. El Índice de Criminalidad Global en 2016 ubicó a México en tercer lugar como uno de los países en el mundo con alto riesgo de crímenes violentos. Y el Observatorio Nacional Ciudadano declaró que el primer trimestre de 2017 es ya el más violento en los últimos 30 años. Los fracasos del debilitado Estado de Derecho Mexicano, que favorece la agresión de ampones contra ciudadanos, han dado pie a un mercado en el que se encuentra toda clase de herramientas para la seguridad y protección personal. Nosotros trabajamos una tecnología inclusive que puede detectar un dedo vivo para que no puedan falsificar, por ejemplo, las huellas con un dedo falso de silicona o un dedo falso de silicona color piel o inclusive una fotografía. Muchas veces los lectores son muy vulnerables dado que son en dos dimensiones nada más y nosotros tenemos sensores de detección de dedo vivo. Qué mejor que para una posibilidad que remotamente pudiera llegar a pasar, estar protegido con el ángel guardián. ¿Qué es un sistema que expulsa gel de óleos sin capsicum? ¿Qué es pimienta? Chile. Es una camisilla que nosotros tenemos patentada, que está certificada por la NIJ, una camisilla que ha recibido un galardón internacional como es el Red Dot Design por su forma de diseño, por su proceso de fabricación. Es una camisilla que utiliza materiales de última tecnología, por ejemplo, la tela es termorregulable, es hipoalergénica, es de uso interior y sobre todo combina los conceptos de discreción y protección. Este es un reloj GPS, rastreo satelital, presionan un botón y es un reloj normal, al segundo botón lo oprimen como botón de pánico y es el SOS que se va a nuestro sistema de alerta, en nuestro monitoreo, ahí realizan ya el rastreo. Uno de los grandes eslabones perdidos del fracaso del Estado por garantizar la seguridad de los mexicanos es el que envuelve a las policías de todos los niveles. La profesionalización de las corporaciones municipales, estatales y federales ha sido un reclamo de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reiterados por analistas y especialistas, discutido por legisladores. Hay una injusta desproporción entre los riesgos y el salario, la capacitación es deficiente y la corrupción ya no es una alternativa, sino una imposición del sistema. El artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los policías, ministerios públicos, peritos, militares y demás, todo este ámbito de seguridad se regirán por sus propias leyes, es decir, no tienen un esquema de trabajo que les garantice sus derechos como persona. Es importante que los policías tengan un reconocimiento por parte del Estado como son sus derechos básicos elementales de trabajo. Además, a esto si le sumamos que hay más de 1.600 policías en México, con el nivel de competencia tanto federal como estatal y municipal, pues permiten que no haya una unidad de mando y eso es muy importante. Las instituciones de seguridad pública son consideradas por los especialistas como la piedra angular de la prevención del delito, el orden público y el combate al crimen. Organismos como el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, subrayan la importancia de contar con organizaciones policíacas modernas, altamente profesionalizadas, capacitadas y respetuosas de la legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero, ¿qué políticas necesitamos para conseguir esas condiciones? ¿Cuál es el precio y cómo hay que pagarlo? Las acusaciones y detenciones de exgobernadores en diversas partes del país han puesto a vista de todas las redes que vinculan a las altas esferas del Estado con el crimen organizado. Y en muchos municipios mexicanos se ha señalado abiertamente a corporaciones policíacas que operan bajo las órdenes de grupos delincuenciales. Por ello, la insistencia, como lo reitera el inspector jefe Eric Eleazar, director general adjunto del Servicio de Protección Federal, de crear un mando único policial. Además, a esto si le sumamos que hay más de 1.600 policías en México, con el nivel de competencia tanto federal como estatal y municipal, pues permiten que no haya una unidad de mando. Y eso es muy importante, porque todos los esfuerzos que se hacen en tema de profesionalización son aislados. Pero es importante que todas estas policías estén apegadas en un mismo marco de profesionalización. Esto se lleva a cabo a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Han hecho esfuerzos verdaderamente importantes para que las policías puedan tener un aspecto profesional. Sin embargo, es un gran reto que estamos tratando de hacerlo menor. La confianza en las instituciones es tan tan quebrantadas que recuperarlas será un proceso lento y difícil. Mientras tanto, la población se siente expuesta y vulnerable. Quienes pueden hacerlo buscan cómo protegerse. Y para ellos, existe una industria que crece exponencialmente. Según los datos de la Secretaría de Gobernación, el número de empresas de seguridad privada registradas a nivel federal pasó de 173 en 2005 a 1.103 en 2015. Pero al bargen del rubro que comprenden los guardias y guaruras, existe otro tipo de seguridad, más sutil y personal. Las prendas protegen los órganos vitales. A través de estudios se ha identificado que aproximadamente el 80% de los disparos cuando se presenta un ataque van a la zona del torso, que es donde se encuentran los órganos vitales. El 15% va a las extremidades y el 5% va a la cabeza. Por eso nosotros y nuestros productos se han enfocado en proteger lo que es el frente, la espalda y los costados. Hace 10 años, más o menos, la compañía desarrollaba y fabricaba una prenda blindada, una chaqueta blindada que utiliza un escolta, una persona de seguridad, de más o menos de 8 a 10 kilos. Hoy tenemos el orgullo de decir que hemos desarrollado la misma chamarra alrededor de 2 kilos. La jungla de asfalto nunca había parecido tan plagada de peligros. Y ante el temor creciente de salir al exterior, los avances tecnológicos permiten el desarrollo de sistemas y dispositivos de protección para las personas, que pueden llevarse, como cualquier otra prenda o accesorio, desde un reloj hasta unas gafas. La tecnología ofrece protección a partir de un minúsculo chip. Para adolescentes y niños son relojes. Cada 10 minutos da la ubicación de la persona que trae el reloj. Si ve que entran delincuentes, usted presiona la alerta, inmediatamente nos llega a nuestro centro de monitoreo. Y de ahí se va la policía la información. También manejamos lo que son unos lentes que traen un sistema para ver de manera de reflejo la parte de atrás. Eso nos sirve para nosotros, pues de alguna manera, pues cuando estamos manejando, podemos irnos para hacia un lado, movernos, o cuando vamos caminando, podemos ver hacia adelante y podemos ver hacia atrás. Y pues hoy en día la seguridad no está de por demás. Pero aunque se trate de una floreciente industria con asombrosos descubrimientos tecnológicos, no se debe soslayar la obligación del Estado para proteger a sus ciudadanos y la enorme dificultad que parecen enfrentar las autoridades de los tres niveles de gobierno para generar un sistema integral de seguridad, una estrategia efectiva y firme para todo el país. En cambio, la desorganización y el sectarismo político se evidencian en los intercambios de acusaciones y señalamientos que van y vienen entre diferentes corporaciones, como la Comisaría de Guadalajara y la Fiscalía General del Estado. Lo que hemos buscado es que las policías estatales puedan trabajar sobre una misma estrategia de seguridad, que las políticas públicas que establece el Estado en materia de seguridad puedan ser aplicables en todos los ámbitos de competencia. Hoy en día no todo es así, pero en el ámbito de delitos locales, estos son competencia exclusiva de las entidades federativas y de los municipios. Y es ahí donde existen todavía algunos retrasos en temas de profesionalización y de capacitación y es donde debemos de enfocar los esfuerzos para que sea un sistema único de protección y de seguridad para nuestro país. Se intentó es que cada una de las entidades federativas, guardando siempre la soberanía de los estados, puedan tener un mando único. Es decir, que los municipios, que hay muchos municipios en estados, en algunos te puedo decir que hay Oaxaca, por ejemplo, tiene más de 500 municipios, que puedan responder a un solo mando, al mando de la policía estatal en este caso. Y entonces concentrar a 32 mandos dentro del territorio nacional, eso sería muy importante porque las políticas que se estableciera en este sentido se aplicarían mucho más fácil que poner de acuerdo a tantos mandos de policía de los diferentes niveles. Cuando se trata de la protección y seguridad de la propia familia, no hay pretexto que valga ni esfuerzo o recurso que escatimar. Para muchos, no basta con el uso de las tecnologías, mucho menos con el quebrantado prestigio de las instituciones públicas. Además, también encuentran apoyo en un integrante importante de la familia, la mascota de la casa. Una compañía canina, ¿y qué dices tú? Ay, son perros para detectar si traes alguna droga o algo en tu maleta en un aeropuerto. No, son perros entrenados para que los tenga tu hijo. El perro está adiestrado para que esté al lado de tu niño muy tranquilo y a una señal, a una llamada del niño. En el momento que el niño se sienta acosado, violentado, el perro actúa de manera inmediata. Abril de 2017, en las redes sociales circuló un video que mostraba la disputa entre el subinspector de la policía de Zapopan y un comandante de la Fuerza Única Regional. En otro tono, a otro nivel y en circunstancias distintas, pero igualmente un encontronazo como los protagonizados entre el propio fiscal Eduardo Almaguer y el comisario tapatío Salvador Cao, quienes han tomado a los medios como arena pública para criticarse mutuamente, exigir sus renuncias y exhibir pretextos para el trabajo deficiente que unos y otros hacen sin beneficio real de la población. La inseguridad es multifactorial y envuelve a circunstancias tan diversas que van desde la educación, la pobreza, las coyunturas culturales, hasta la falta de unidad en los criterios para implementar políticas de seguridad a nivel global. Ni siquiera parece posible establecerlas en territorio nacional, no se diga entre las pequeñas corporaciones municipales, infestadas de vicios y donde la confianza ciudadana se encuentra totalmente devastada. Puedo decir que la Policía Federal hoy tiene un grado importante de confianza con la ciudadanía, sin embargo esperamos que ese grado aumente, es lo que estamos buscando. Y respecto a las policías estatales y municipales salen aún por debajo de las calificaciones que tienen estas instituciones. ¿Y eso por qué? Pues se debe a la diversidad de criterios. La encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental elaborada por el INEGI, la más reciente en 2015, reveló que en promedio uno de cada dos mexicanos que ha tenido contacto con una institución de seguridad pública, se declara víctima o cómplice en un acto de corrupción policial. Un problema grave, que sin embargo refleja el estado de justicia y honestidad que caracteriza ya a la idiosincrasia mexicana. Pues la corrupción es un tema que está latente no nada más en el ámbito policial, en todos los ámbitos. También estamos haciendo un esfuerzo importante porque disminuyan los índices de corrupción en las policías y que los órganos que se encargan de sancionarlos puedan tener acciones más efectivas. En el caso de la Policía Federal, te puedo decir, de Protección Federal, que hemos hecho todo lo posible porque los elementos que no cumplen con estos parámetros de confianza sean separados de la corporación. Dicen que para los delincuentes no hay barreras suficientes con su imaginación y creatividad al servicio del crimen. Así es como han surgido y se han propagado otros delitos que avanzan a la par de la tecnología, como el robo de identidad. Un camino para el que también la industria de la seguridad intenta ponerse al día. Y nosotros tratamos de hacer que, por ejemplo, con una huella dactilar tú puedas abrir desde la barrera vehicular que hable tu condominio hasta el lector de huella que puede quedar para abrir tu puerta. Tratamos de manejar soluciones que te puedan homologar una solución, tanto que puedas utilizar una huella dactilar como una tarjeta de proximidad o inclusive utilizar tu rostro adicionado a una huella dactilar para aumentar el nivel de seguridad. Entonces, por ejemplo, hablemos de un rubro muy especial, por ejemplo, que podría ser un banco de sangre, ¿no? Donde la seguridad es muy alta o una bóveda, por ejemplo, bancaria. Ahí necesitas diferentes niveles de seguridad. Una de ellas sería mezclar, por ejemplo, el rostro con la huella o la huella con una tarjeta, pues siendo todavía más seguro el sistema. Manejamos también para empresas de seguridad lo que son los equipos de protección para resguardo, lo que son las pistolas de descarga eléctrica, lo que son las JPX-4, que son unas que descargan y expulsan gel de oleores en cápsico, que es Chile, a una distancia de 7 metros. Pero siempre hay que tener en cuenta que la defensa personal es un valor agregado para que nosotros nos sentamos seguros. La más alta tecnología al servicio de quienes más recursos tienen para cubrirse, literalmente, de la cabeza a los pies, con material especial que los protege de cualquier atentado o agresión. La seguridad hoy parece referente del estatus social. Quien más vale, más tiene como protegerse. Sálvese quien pueda. En proteger y entender las necesidades de cada persona, de cada usuario, de sus actividades y qué riesgos balísticos o riesgos de ataques de muerte puedan tener. Nosotros nos enfocamos mucho en esto, lo estudiamos demasiado, lo analizamos demasiado y de ahí nacen nuestros productos. Por esto pensamos en el peso, pensamos en que sean blindajes flexibles, pensamos en los materiales que utilizamos, que sean de la mejor calidad. Nosotros o nuestro CEO, el presidente, el mismísimo Miguel Caballero, hace una demostración en vivo disparando a las personas a una distancia de 15 a 20 centímetros para dar muestra real de la calidad de sus productos. Esto lo hacemos, por ejemplo, frente a todos los operarios de la planta para que ellos también tomen conciencia y ellos digan que realmente el trabajo que ellos están haciendo vale la pena y que deben hacerlo bien. Si fallan, están básicamente jugando con la vida de las personas. Entonces, por eso lo hacemos así. Expo Protección reúne a las empresas y expertos en materia de seguridad para generar nuevas ideas y las mejores estrategias. Entre los invitados de la edición 2017 celebrada en Guadalajara, destaca la presencia de Sebastián Marroquín, hijo de una de las mentes criminales más notorias del narcotráfico en el planeta, Pablo Escobar Gaviria, quien fue perseguido tras la muerte de su padre y logró posicionarse como escritor y conferencista. Vengo a decirles que también siento un amor incondicional y no negociable por quien fuera mi propio padre, porque me críe en una cultura que reza también honrarás padre y madre y porque también de él exclusivamente recibí amor. La gente cuando me conoce, normalmente me pregunta que cómo me llaman, que si Juan Sebastián o Juan Pablo. Y yo les digo que en realidad pues el nombre no importa, porque lo que nos define verdaderamente como personas y como seres humanos, pues son nuestras acciones, son aquello que hacemos y también todo aquello que decimos. El autor de los libros Pablo Escobar Infraganti y mi padre Sebastián Marroquín también colaboró en el documental Pecados de mi Padre, estrenado en 2009. Con estos documentos que se suman a su trabajo como conferencista, Marroquín busca cambiar el doloroso y violento recuerdo asociado con el famoso capo colombiano por un mensaje de paz y reconciliación. Yo tuve que cambiar mi identidad legalmente en Colombia cuando tenía 16 años porque sencillamente las aerolíneas no nos vendían pasajes para escapar de la violencia que habíamos heredado de mi padre y que nos acechaba en aquel entonces. Desde ese momento, pues tuvimos que buscar todas las opciones posibles para poder escapar del país y no tuvimos mucho éxito. Recorrimos todas las embajadas que estaban en Bogotá, incluso le pedimos ayuda al Vaticano, a la Cruz Roja Internacional y a las mismas Naciones Unidas y nadie hubo para ayudarnos en ese momento. Por eso, de alguna manera, sentíamos que se pretendía forzar a que nosotros pagáramos por los delitos que había cometido mi propio padre. Desde ese momento fue difícil buscar y encontrar una alternativa y fue por eso justamente que me cambié la identidad, pero no por renunciar al parentesco, que nunca debería interpretarse de esa manera. Yo no he renunciado al amor que siento por el padre porque también hoy soy la persona que tiene los valores con los que él me crió a mí. Por supuesto que por fuera de casa era un hombre muy violento que no practicaba ninguno de sus valores. Por supuesto que hacía mucha violencia por fuera de nuestro hogar, pero dentro de casa era otra persona muy diferente. Actualmente es muy difícil negar la crisis de inseguridad que se vive en todo el país. Para hacer frente a ese panorama tan peligroso, la iniciativa privada y la tecnología ofrecen sus servicios, claro, a quien pueda pagarlos. Es entonces cuando la ciudadanía debe preguntarse qué se puede hacer para exigir y que se apliquen políticas públicas que realmente necesitamos para mejorar el entorno y nuestra seguridad. Esto es algo para tomarlo en cuenta.